Hola, ¿cómo están? Bienvenidos ya nuevamente a su canal. Soy Ayer Quiroga y el día de hoy les traigo la reseña de Después por Stephen King. Iniciemos. Después es una novela mitad terrorífica y mitad thriller, se podría decir. Nos cuenta la vida de Jamie, un niño que es hijo único de una madre soltera. Desde muy pequeño ha tenido un don, o como lo conocemos comúnmente los lectores de Stephen King, un esplendor. El cual consiste en ver a los muertos y hacerlos hablar. Y ellos nunca mienten. Este tema tiene un poco más de trasfondo, pero ustedes se harán cuenta en el momento que se lea este libro. Su madre conoce este esplendor, pero le dice a su hijo que, pues, por nada el mundo ve contra las demás personas. Pues esto tiene muchas implicaciones. Todo empieza a cambiar cuando una detective de la policía conoce este esplendor de Jamie. Así que le pide ayuda para la investigación de estos diferentes casos. Pues que impliquen la utilización de este don, de este esplendor de Jamie. Pero este mismo se da cuenta que está jugando un juego muy peligroso. Y que tendrá muchas complicaciones y que tendrá que pagar un precio muy alto. Esta novela la leí a inicios de año y a pesar de que es tan corta, tiene muchos elementos en los cuales se pueden debatir. Uno de ellos, y como es común en Stephen King, o sea, esto no es nada raro. Pero es, y casi lo digo siempre cuando voy a hacer una reseña del autor, es que Stephen King es muy gráfico. Así que en este libro no se puede evitar que lo sea gráfico y más en el tema de los fantasmas, pues recién han muerto. Y esto implica que cuando las personas mueren, o sea, la manera en que quedan sus cuerpos, bien si sea un accidente, un asesinato de forma natural, o sea diferente el caso de la muerte, pues así mismo van a quedar en su forma fantasma. Entonces ya se podrán imaginar que ciertas descripciones dan mucha tensión. Y no se puede evitar sentir los pelos de punta. Y más si él es sensible en estos casos. Después es un libro con una de las mejores construcciones de personajes. Y para el claro ejemplo, Jamie, nuestro protagonista. Pues lo tenemos desde su niñez, de su adolescencia, de su adultez. Y podemos ver estos cambios, esas actitudes, esa maduración. Y con esto me refiero a las actitudes exactas para su edad. Y cómo va madurando, cómo va tomando, pues, las diferentes situaciones, lo paranormal. Así que ha sido uno de los mejores personajes más construidos que he leído del autor. Lo que les voy a decir, no sé si sea spoiler como tal. Pues no es algo, bueno, sí es importante para la trama, pero pues es importante en el tema de cuando usted lo lea ni el contexto. Y es que no puedo evitar emocionarme con las conexiones de Stephen King a otro de sus libros. Y pues en esta obra, por Dios, una conexión directa a I, por Dios, fue superior. Y para ser más exactos, con el rito de Chu. No sé si se pronuncia así, pero era el rito y... Cuando lo leí estaba como, no puede ser. Se me puso la piel de gallina. Se me puso la piel chinita definitivamente. Y es que esto siempre me pasa cuando veo alguna conexión de otros de sus libros. No puedo evitar emocionarme. Les decía en mi sinopsis de este libro. Es que Jamie podría pagar un precio muy alto. Pues por utilizar indebidamente este esplendor. Cuando se da cuenta de lo que implica esta situación, por Dios, es espeluznante. Además, deben estar bien sentaditos en el momento que lean el mejor plot twist que he leído en mi vida. Por Dios, ha sido superior este plot twist. Así que, en definitiva, yo creo que es un libro perfecto para iniciar con el autor. Pues tiene de por sí muchos elementos que utiliza la escritura en sus demás libros. Es un libro corto. Con esto conocen la verdadera escritura del autor. A lo que podría llegar en su escritura. Y bueno, ¿y cómo puede terminar una obra? Ya casi para terminar con este video, me gustaría hablarles de algunos elementos importantes que toca Stephen King en este pequeño libro. A pesar de que es tan corto, pues toma muchos elementos importantes. Lo difícil que es el mundo editorial. El dolor, las pérdidas, la homosexualidad y las adicciones. Así que con cada libro que me leo el autor, se gana mi respeto. Siempre en un libro, o bueno, cualquiera de sus libros, hay algo que se pueda decir. Bien sea, si el libro no me gustó, o como si me encantó. Tiene muchos elementos por los cuales se deben destacar. No siendo más, espero les haya gustado este video. Y si es así, me gustaría que le den un buen me gusta, se suscriban a mi canal. Y me pueden seguir en todas mis redes sociales que se encuentran en la cajita de la descripción. Nos vemos en un próximo video. Hasta pronto.